Un hecho de sangre se registró sobre la vía Ocaña-Cúcuta a la altura del municipio de Ábrego. En este lamentable suceso fue asesinado el conductor de un vehículo tipo turbo, cuando según versiones de la comunidad, delincuentes pretendían robarlo y Yosantiadan Sánchez Cáceres no acató la señal de pare de los ladrones y fue atacado con arma de fuego. Debido a la gravedad de las heridas, el hombre falleció. Un testigo narró lo sucedido en el momento. Este señor de este turbo tal vez lo iban a atracar, no se dejó, le dispararon, vea, cuatro tiros, le pegaron, lo mataron al señor y venía subiendo el señor, se pegó con esta mula. Y ahorita la mula se corrió un poquito y se echó para atrás y quedó la turbo que va aquí atravesada en el camino, mire. Tremendo tranconcito que está formando. Uy no hermano, qué pecado, qué pecado, quedó el señor ahí, vea, está la turbo prendida, tiene la música prendida. Por su parte las autoridades señalaron que este hecho es materia de investigación, pues deben determinar y esclarecer lo sucedido luego de la versión entregada por los testigos. Asimismo aseguraron que ya se dieron inicio a las pesquisas para lograr dar con el paradero de los responsables. Hoy queremos informarle el lamentable hecho donde pierde la vida un conductor en la vía que conduce de Sardinata hacia el municipio de Abregón. Lamentablemente pues al parecer lo que tenemos informaciones preliminares es que intentan realizar un hurto, atacan al conductor del camión, pierde el control del mismo y queda atravesado sobre la vía y realizamos todas las coordinaciones para hacer la inspección a cadáver y poder esclarecer los hechos que sucedieron en la noche de ayer. A través de un comunicado, la Asociación de Camioneros de Colombia rechazaron este hecho y anunciaron que realizarán una pitazón los peajes en las básculas en las diferentes plazas de todo el país este próximo lunes e hicieron un fuerte llamado al gobierno nacional que de no tomar medidas frente a los homicidios que se han registrado, tomarán acciones más fuertes. ¡Gracias!